¡Suscríbete al canal! Siguiendo la tendencia actual de recuperar títulos de la generación pasada, el recopilatorio que tenemos ahora en las tiendas se antoja como uno de los más interesantes de cuantos han salido hasta la fecha, puesto que Devil May Cry es una franquicia que ha marcado un antes y un después en el género de la acción, dejando huella entre los aficionados gracias a sus excelentes primera y tercera entregas. El disco incluye no solo estas dos grandes obras, sino que también cuenta con el segundo capítulo, la considerada oveja negra de la franquicia que pese a sus limitaciones y defectos, sigue siendo un título interesante para los amantes de la serie. Tres títulos largos y completos, con diversos personajes jugables y muchos secretos por descubrir que giran en torno a la exploración de escenarios, la resolución de pequeños puzles y sobre todo, la acción intensa y constante, con combinaciones de golpes interminables que nos ofrecerán una ingente cantidad de horas de diversión. Esta edición en alta definición no realiza grandes cambios a los juegos, más allá de los habituales retoques técnicos para adaptarlos mejor a las posibilidades de la actual generación. Es decir, por ejemplo tendremos una respuesta algo más suave del mando de control, aunque siempre dentro de las limitaciones impuestas por cada una de las entregas originales. También se han pulido y suavizado los gráficos para adaptarlos a las nuevas pantallas, logrando que las tres entregas luzcan sensiblemente mejor que en su lanzamiento original para PlayStation 2. Es una pena que esto no se haya aplicado a todos los aspectos del juego, ya que por ejemplo los menús se han mantenido con el formato original, sin alteraciones para adaptarlos a nuevas resoluciones, provocando un pequeño choque visual. Pero en general, poco se le puede reprochar a esta reedición en alta definición de la trilogía original de una gran franquicia. Tampoco necesita mucho más para convertirse en un producto imprescindible para todo amante de la acción que se precie, sobre todo si todavía desconocen una de las franquicias que más han influenciado el género durante la época de los 128 bits. Todo esto a precio reducido, haciendo todavía más atractivo un paquete muy completo de por sí y muy recomendable para quienes quieran recordar los títulos originales o los que deseen tener toda la franquicia en una misma consola. Una pena que no se haya pulido completamente o que no se haya aprovechado para introducir más extras, pero el mimo puesto es ideal para sacar lo mejor de tres juegos incluidos en el disco. Claro que no se haya lejos en la franquicia. DEL NIGHT CRIA A HIGH DEFINITION ¡Gracias!